Baby, qué más Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos Trabajé con alguien pero ya estoy free Que hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No estás pa' revivir viejos tiempos 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 Gracias.